¿Qué ha hecho papá? A ver, mira ¿Qué me pasa? No, no quiero Se ha cortado el pelo, que por cierto, está guapísimo Y la barba Estás muy, muy guapo Y a Martina no le gusta que se haya cortado la barba No, no llores, ven aquí, amor Pídeme algo Y te lo doy Para que perdone si estoy cortando Buenas tardes, cuchupletillas Bienvenidas al vlog más 15, ¿no? Sí, 15 Y madre mía, últimamente Como estamos parece ser Que aquí, enclaustrados en casa ¿Enclaustrados se dice? No creo Una palabra nueva Pues aquí, metidos en casa No estamos haciendo el calendario de Adviento Porque como Martina está mala Y no podemos hacer así Ninguna actividad guay Pues bueno, lo vamos posponiendo Y lo iremos haciendo más adelante ¿Vale? O sea, a lo mejor en vez de Pues a ver, 25, 26, 27 días Pues lo dejamos a lo mejor hasta el 6 de enero Y vamos haciendo esas actividades ¿Vale? Y nada Mirad Mirad qué día hace Parece que vivimos en Silent Hill ¿No? Silent Hill ¿Silen Hill? ¿Vale? Deciros que nunca he visto esa película barra juego O lo que sea Sí, creo que son más Y de ahí a mi mala pronunciación Entre otras cosas Pero mirad O sea, es que no se ve nada Nada de nada Es que Horroroso Desde esta mañana está la calle súper nublada Pero es que ahora Increíble Hace un tiempo horroroso Muchísima humedad Ha llovido Hace una niebla horrorosa Así que Es que no salimos Entre que Martina Está mala Y que hace un tiempo horroroso Para sacar a las niñas a la calle Y hacer alguna actividad Como os he comentado Es que es imposible Así que Qué guapo estás Qué guapo Ya me hacía falta La última vez que Me hacibarto el pelo Nos íbamos a Disney Sí, el día de antes Yo creo ¿No? Sí Me quiero ir a Disney Otra vez Pero era por pereza Es que Vale ¿Sabes que me compré ayer? ¿En qué? Me compré Un tinte de color lila Se quita, ¿no? Eh Sí Pero creo que te duran como ¿Papel entero o para puntas? Creo que te duran como entre 3 y 5 lavados Dependiendo Entonces así también Me das mucho un peletillo Sabes lo guarrilla que soy Te voy a controlar Oye, llevas ya un mes con el tinte morado A ver si te lo van a hacer pelo No, no sé Creo que te duran varios lavados ¿Pero que puntas o pelo entero? No, solo la zona del rubio En esto no me va a coger ni de coña Te lo tiño yo Por probar Venga Pero se me va a dar mal Creo que lo tengo ahí Es este Es de L'Oreal Es de L'Oreal Así que seguro que es una castaña Y no dura mucho Pero he dicho Oye Me voy a poner yo un tinte fantasía Que ya llevo desde el verano A ver si os acordáis Desde antes del verano Con ganas de teñirme los hilos puntas En color fantasía Y no me animaba Y digo Si me lo tiño Si me lo tiño Y me dura Dos o tres champús Se va Entonces Si me gusta A lo mejor me animo Y me hago uno permanente Y si no me gusta Pues se va Y ya está Y no me tengo que estar yo Rayando la cabeza Ay he metido la pata No me gusta Ya no lo quiero Que he hecho con mi vida Y con mi pelo Entonces ¿Qué quieres? Johnny me lo tiñes tú Si Me da igual Que fuerte Ay pero eso no me gustó mucho ¿Ese es el spray? No No Ah vale Este Este El spray te duraba como un día ¿Tú quieres? Y este te dura De dos a tres champús Lavado eso Déjalo Lo quiero montar Y es de color lila Había de varios colores Había rosa Y eso lo cogía Ayer Digo Lo voy a probar Ni al color pastel Para rubias Cabellas con mechas Para rubias Ah bueno claro En este negro Con negro No Eso no coge nada Que te espero El color Morado Si ¿Te gusta? Si Quiero echarme Tú no te lo quieres echar también Si Pero eres pequeña ¿Por qué? Porque tienes Tres años recién cumplidos Esto ¿Y tú te crees mayor Con esa edad? Venga Juni ¿Empezamos o qué? Mamá Que yo la he hecho Con mamá Así ¿Me lo vas a echar tú? Sí Me da miedo Martina ¿Por qué? Porque no me ha sido de ti Se ha despertado Minico De la fiesta Vamos para allá Vamos para allá Toda la familia A por Minico No No encuentro la luz Hola Hola Mi niña ¿Dónde estamos Martín? A la peluquería En la peluquería Primera clienta es ¿Cómo se llama usted señorita? La primera Se llama mamá Mamá que más Mamá serrano ¿Eso es lo que quiere Martina? Sí ¿Y eso qué es exactamente? Esto es para echar el pelo Para que se calle de color De morado Se nota que has estudiado Bueno está usted en manos De perfectos profesionales Ella es La peluquera Profesora Profesora Luigi Johnny manos tijeras Aunque no quieras cortar No, no, no Cortar no Yo solo he venido A hacerme el color Vale El pelo no se lo toque ya ¿Usted qué se va a hacer? Nada Por fin Vale Aquí tengo la división ya hecha Quiero que sea de puntos a medias Lo rubio ¿Quieres que sea degradado? No Quiero que sea como Un color uniforme Él es el peluquero ¿no? El peluquero Johnny manos tijeras No Johnny manos tintes Estas manos hacen magia Mira ¿Cómo lo habrá hecho? ¿Tiene que haber un masaje facial? ¿Los malos auras? Luego vas a grabar tu cabeza así como un masajito Como la de la peli ¿La de la película? ¿Cómo la peluquería? ¿O a la pelu? ¿Logo me vas a pagar? Lo mismo que la pagas a la peluquería ¿Para mí? No, para ti No, para mí Si estos son de coger la fruta En el carajo Madre mía No Esto es de trabajo Si queréis echar Si queréis echar tintes o cosas así Iros a por un par de cuantos veces Los coges y ya está Madre mía Jonathan Son gratis Nos ponen Cogen Espero que no me manches las paredes de morado Joder pues tendría que ser la cosa muy 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 extrema Tendría que ser un tinte demasiado extremo ¿Tú qué dices mía? ¿Coger el tinte? ¿Dónde me he metido yo? En muchos embolados ¿verdad? Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente Voy a extenderlo en mis manos Y voy a cogerte de aquí Muy profesional todo Hacia arriba Así Pues ese poquito de momento No Ten cuidado Ten cuidado que te tiene que dar para todo ¿Esta? Madre mía Me voy a arrepentir Creo que me lo tenía que haber hecho yo Yo también lo creo Madre mía ¿Por qué tienes esas ideas de hacerlo tú? ¿Te aburrías hoy? Hoy no tienes ningún Pokémon que capturar Sí Sí Al pelo directo Venga A ver si aunque se se quedan reflejos o algo Esto está quedando muy bien Ay tiene que coger color O sea yo esto te lo dejo media hora ¿no? De jajas ¿no? A lo mejor luego te llaman ¿sabes? Para que trabajes de peluquero de colores fantasios Pues es que escúchame Últimamente estoy descubriendo cada faceta mía Sí ¿Cómo un qué? Como la repostería Papá Yo quiero Venga toma coge el pelo de mamá Mira Martina lo está haciendo Cuida por el otro lado Madre Dale ahí Martina Uy que bien te está saliendo wey Bien Vamos a dejar esto media horita No venga que me queda lo de arriba ¿Más? Me queda lo de arriba Pero esto ya está terminado ¿Y yo qué hice? Si me lo estás haciendo tú Pero ahora esto muchísimo ¿no? No Pero y esto Me lo recojo un poco No Voy a hacer una división yo como a mí me guste Es el momento de que deis un parón al vídeo Pongáis el stop y pongáis en los comentarios si creéis que va a salir bien o mal Pero que se te va a quedar con algún pelillo para eso te queda enamorado Si no Son técnicas nuevas Esto que veis Se está haciendo mucho ahora en Tokio No tienes que echar más ¿eh? ¿Eh? Tienes que echar más Ya pues es que no hay más ¿En serio? Te hago bajar la respuesta te lo juro ¿eh? ¿A cuál a este? Vamos no sé si a este si no hay y te vas al otro Sí Te lo digo te tiene que dar para todo ¿eh? Vale pues yo no te voy a echar más en este pelo Es que no sepa que entro en tus líos Estoy entrando yo en los tuyos No Eres tú el que se ha ofrecido a hacérmelo Y así chicos es como se deja un matrimonio Es como se divorciaron los chufletillos Oye que se te cae que se te cae que te echo mucho Lo que tienes que dar en las puntas sobre todo Y luego ir hacia arriba Es que no es tan fácil Tamara yo no sé hacerlo Ya Si no si que no sabes hacerlo no nos hemos dado cuenta Pues no sé ¿qué? No se puede considerar un tutorial Johnny Eh yo creo que sí vamos No he explicado nada pero porque de lo bien que lo estoy haciendo Se entiende solo No hace falta explicar nada De lo bien que lo estás enseñándote rápido tío Claro Mira yo creo que esta de meter Yo cojo aquí y le macho me le meto ahí Tinky winky Tinky Lala Es la primera que le estoy tirando el pelo y no me está gritando ¿eh? Mati ya 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 Mati así ya no nos quedan abejas Que no sé Yolanda me tira del pelo o sabes Se va a tomar en el sofá y se tiene que Reposar justo encima de mi pelo Se tiene que apoyar para levantarse y justo se tiene que apoyar en mi pelo Ya Tamara me voy a sentar en el sofá y justo pone el pelo debajo Ya Me quiero levantar y justo pone el pelo debajo de la mano para que la tire Ya Oye este pelo de aquí donde estamos En serio Eh escucha este servicio no te lo da nadie Os voy a dar un consejo por un vacío que parezca el bote Si Siempre se puede sacar algo Mira ahora parece vacío pero mira Si prendas ves pum Eso lo perdíamos Lo tiramos a la basura No optimizamos bien los productos de belleza Así que big daddy y big papi ¿No? Lo vimos una vez Escurre los botes de todo El shampoo Del gel De la cera para el pelo De todo Vamos Osea no puede quedar ahí ni una viejita Hombre es que todo pago por el bote entero No se echa el plástico con la cabeza porque no puede Porque Hombre Mando una vez lo abierto Y crees que no pero sabes a lo mejor Estas tirando un medio bote Porque la pases esa de maquillaje que escucha Tamara Parece un bote grande pero en realidad no porque tiene un cristal super grueso sabes Pero hace efecto lupa es verdad Madre mía A ver Yo no se lo que te estoy haciendo pero vamos Podria ser consultora de Mary Kay Ya no soy Ya no soy Ya no soy Ya voy Media hora Oye si De 15 a 20 minutos pero yo ni Si si Para que quede mas Sabes mas marcado Varias bromas malas después Y ahí tenéis A ver como queda Soy yo Tamara Voy a cerrar aquí para que no os oiga Esto no lo verá hasta el momento de editar ¿no? Pues No creo que le quede bien No se como es la dermos de esta Pero Pero no se a lo mejor si entre todos Entre yo y Martina decimos Ah no si te queda muy bien Uy que bien te lo he hecho Se lo he hecho fatal Pero Pero eso Hay que Hay que apoyarlo Así que podemos decirle que si que está super bien No 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 Yo creo que te va a salir mal cariño Que Que no tenias que haber hecho esto Que Que hayas aprendido hoy Que no te puedes fiar de mi Que no me dijiste que te comas el pelo Y poco mas Poco mas Pero Pero bueno hay que ser positivos Y pensar que hasta que no veamos el resultado No se va a ver cosa Pues eso Que lo he hecho Super bien Está super bien el matiz Está todo muy bien dado Apenas Creo que se le va a ver el amarillo El matiz Es que no se lo que dicen los peluqueros Por 20 minutos después Ah Bueno Venga vamos a por el resultado Mamá se va a lavar el pelillo Aclararselo Masclavarselo Si no hace falta Si no hace falta Y mía y yo vamos a esperar O sea porque aquí no le echas el champú Queda como un acondicionador A ver que sale esto El resultado El resultado Ahora lo vamos enseñando Mientras Aunque Martina Está sin ir al cole unos días Por esto de seguir encontrándose mal Estamos haciendo un Una manualidad de un Belén ¿Vale? Lo ha pintado entre ella y yo con los dedos El repaso rotulado del hoyo Y le vamos a poner esas luces de navidad antiguas que hay Se las vamos a poner A lo mejor ni siquiera No sé que fecha tiene para la entrega Y a lo mejor ni siquiera se lo entregamos Pero por lo menos que vaya haciendo lo mismo que están haciendo sus compañeros O que han hecho sus compañeros O sea para Para que no Se vea partícipe de actividades Que no es estar en casa y ya está Lo le hemos encontrado bien Vamos haciendo cositas Por cierto le acabo de decir a Tamara Y mira además os lo digo vosotras Y así me ayudáis a hacer fuerza y ánimo Porque le he dicho que se tiñe de blanco Que se ponga el pelo blanco Si es verdad que de su color al blanco va a tardar un poquito pero Que se lo ponga ¿Verdad? Yo es que no conozco ninguna peluquería Va retransmitiendo lo que te digo ¿Vale? Vale Ahora dice que no conoce ninguna peluquería que te lo haga supongo que es lo que va a decir Si de colores así fantasía Si Yo creo que es preguntar ¿Eh? Que te lo dejen bien Preguntar Porque eso será una decoración de queratina ¿Qué dices? Pues eso darle apoyito y decirle que se tiene que teñe de pelo blanco Yo creo que le va a quedar guay Y si no pues siempre se puede volver al otro color así que ¿Verdad mía? Mira están mirando ¿Qué hace mamá? ¡Bombón! Unos momentos después A ver creo que le falta un poquito por aquí Si a ver mira ¿Por aquí? ¿Por donde le queda? Es que no lo tengo secado el top Ah por atrás no lo tienes sequito Pero mira desde aquí se va a ver No lo tengo seco Eh sí Las partes de arriba sobre todo Pero otro botecito más yo creo ¿Eh? Porque te he echado todo en realidad Yo creo que a ver que el producto es un poco castaña No es muy bueno que digamos No es un producto que Tengo la sensación de que me ha oscurecido mucho el rubio Sí también Y que va Y que la persona que te lo ha echado a lo mejor Es un poquito snoop No pero sinceramente creo que el producto en sí no es muy bueno Pero bueno A lo mejor me animo a comprarme uno de estos de color fox o alguno de esos Y... Y me hago... ¿Qué te parece? Me hago algo así de fantasía ¿Qué tal me queda? Algo diferente ¿Eh? ¿Qué tal me queda? Vamos a ir de fantasía Bien, muy bien Bueno, de fantasía Es que no se ve tampoco una barbaridad ni nada por el estilo No No se aprecia mucho Pero bueno ¿Qué os parece con chufletillas? Y no tranquilo que me lo tiene en blanco Es que no sé, a lo mejor estoy muy rara Bueno Pues este ha sido el cambio En fin Para haberme lo hecho Joni no está tan mal Eh, Joni Joni ¿Cómo es? Manos tijeras Para haberme lo hecho Joni, manos tijeras No está tan mal con chufletillas Sí, sí, lo que tú digas Venga, hay que comer que está malita, vamos Ya lo sé, Martina Es una pelea constante para que coma Yo he dicho que me bebo agua Claro Claro, y que comas Ya no Ay, qué pelea Paciencia Bueno, con chufletillas Yo creo que voy a ir despidiendo El vlog de hoy aquí Sé que hoy no hemos grabado demasiado Pero lo que os comentábamos No está el día como para salir a la calle Martina sigue bastante fastidiada Mira también está resfriadilla Bueno, espero por lo menos que hayáis pasado una risa junto a nosotros Ya me pondréis en los comentarios que os parece Este... Esto... Esto que me he hecho Si creéis que me tengo que hacer algún tip de fantasía Ponerme el color que creéis que me pueda quedar mejor Por favor Y ya os ha dicho Jonathan Que por él Que me tenía... Que me tenía de blanco Así que nada Os mando un besazo gigante Que vamos ahí a pelear a ver si Martina come un poco Os mando un besazo gigante Os quiero muchísimo darle al like Suscribiros al canal Y nos vemos mañana en el próximo vídeo ¡Adiós!